Cada día con la Biblia En aquel tiempo Jesús se fue con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una gran multitud de gente procedente de Galilea y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la orilla oriental del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Acudió a Jesús mucha gente que lo había oído hablar de todo lo que hacía. Jesús mandó a sus discípulos que le preparasen una barca para que la multitud no lo aplastara. Había curado a tantos que todos los que tenían alguna enfermedad se echaban ahora sobre él para tocarlo y hasta los espíritus impuros al verlo se arrojaban a sus pies gritando Tú eres el Hijo de Dios pero Jesús les ordenaba severamente que no lo descubrieran. El evangelista nos presenta a Jesús entre una multitud de gente de muchos lugares diferentes que han venido a verlo, a escucharlo, a tocarlo. Es una multitud sedienta de Jesús y él la atiende con cariño. Es la palabra de la vida y el testimonio lo que hace creíble a Jesús y suscita en la gente deseos de estar con él. A nosotros se nos llama a actuar como el Señor desde la ternura y el cuidado amoroso. Cada día con la Biblia